Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo Cristo sufrió. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Los miembros de la iglesia. Del mismo modo ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo, otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Que Dios reine con poder para siempre. Amén.